Estamina 3D Estamina 3D es un centro de entrenamiento único en San Luis Potosí, el cual ofrece entrenamiento inteligente para obtener grandes resultados a través de revolucionarios programas. Al ser un centro de entrenamiento licenciado por Les Mills, la empresa líder mundial en fitness grupal, cada tres meses Estamina se actualiza, llevándote lo mejor del fitness, nueva música, nuevos movimientos, nuevas experiencias a través de cada uno de los programas que ofrecen con los mejores entrenadores. Los relanzamientos consisten en que, como somos un centro licenciado de la empresa Les Mills, que es la empresa líder a nivel mundial en fitness grupal y que está en Nueva Zelanda, Ellos cada tres meses hacen un lanzamiento oficial de cada programa que ofrecen, nueva música, nueva coreografía, nuevos ejercicios, obviamente siempre a la vanguardia del fitness. Y lo que hacemos nosotros es llevar a la gente, llevar a nuestros alumnos esas nuevas clases, para que los alumnos sigan avanzando, porque si uno realiza el mismo ejercicio siempre, tu cuerpo ya no va a tener los beneficios del mismo, se va a quedar estancado. Entonces es importante darle variedad al cuerpo en cuanto a movimientos, ejercicios, para que sigas viendo tú esos beneficios. Por primera ocasión, los relanzamientos se hicieron en un maratón de tres horas, como reto para las personas que asistieron. Tenemos el primer maratón de relanzamientos y decidimos realizarlo en este formato, para que la gente también lo sienta como un desafío individual y que ellos vean cuáles han sido sus avances después de haber estado tomando nuestras clases. Es un maratón que dura tres horas, cada media hora ofrecemos en un formato express cada uno de estos programas, para que la gente conozca las nuevas clases, la nueva música, la nueva coreografía y a su vez sea un desafío físico. La entrenadora nos platica cuáles son algunas de las clases más antiguas a nivel mundial y de las más nuevas con las que cuenta esta mina. Body Pomp, Body Attack son de los primeros programas que se lanzaron a nivel mundial y los más nuevos podemos decir que son Body Balance, en este caso también CX Works, que es el que está precisamente ahorita, que es un programa que se enfoca en el fortalecimiento del core.